Cochino. Buenas gente seguimos con Zeroes and Dolls. Se ve bien muchas. Y nada, vamos a comenzar. Ok, se ve bien. O sea, digo, lanzamisiles, bueno. Eh... Bueno, vamos a comenzar porque el otro gameplay estaba un poco laguedo. Al principio no más, pero lo arreglé. Eh... Sí, pero... Ah, ya está la arma, o sea, tendría pocas. Sí, ya comienza, ya comienza. Ah, acá más. Toma. Uh, what up. No, o no. Toma. What up. Y ahí viene más. O también. O sea, estaba muerto y después lo partí en mil. Uh, ¿qué es esto? Serious stop. Serious stop. Para eso hay que tener una voz muy finita. Wow, qué pedo. No, con esto no. Con esto. Eh, toman. Está un poco laguedo. Sí, ya lo sé. No me... No me lo digan. Eh, eh, qué sé. Dejame en paz. Vuelve a tu mundo. ¿Dónde estás? Eh, vuelve a tu mundo. Es el infierno, ¿no? Sí, es el infierno. Para mí que lo echaron. Porque fue demasiado débil. Vale, es infierno. Lo partí. Ah, no me importa eso. Me tiene... Podrido. Lo único bueno... Eh, tengo un arma para esto. Para... El lorito. Pero no lo puedo gastar. Toma. Listo. Eje. Me querés matar, ¿no? No lo podrás. Así que toma esto. Wata. Wata. A ver, sí. Wow. Ok. Parece que el peligro se terminó. Pero eso es mentira. Porque siempre hay... Siempre hay algo. Hay algo. A ver. Sí. 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 Escucho. Estoy escuchando. Ya vienen más. ¿Por qué trae sus amigos? No lo sé. Wow. Mil. Mmm. Esto me huele mal. Porque cuando hay algo plano es siempre... Es así. Pero también este juego es así. Así que... Es obvio. Te lo dije. Bueno. Este es mi mini-bunker. Acá no pueden entrar personas grandes. Sí. Allá vienen. Ok. Pero... Algo... Ah, esto. Es horrible. Table pouches. Llega. No. 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 ¡Flash Against beginner. Norte de la pantalla. Norte de la pantalla. Gracias por ver el video. 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 Uuuuuh... ¡Ven aquí! Y... ¡Sé tilo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Y... ...Pensaba que... ¡Ahh! Bueno, vamos. Uuuuh... Toma esto. El triturador. Parece que esto... Vamos con lorito, lorito. Lorito me va a salvar, ¿no? ¿Cuánto tiempo, no? Que no te uso. Es que no tenías balas. Te perdono. Ah, yo... Toma. Pum, explodó. Toma. ¿Quién más se atreve a enfrentarse a Sam y su lorito? ¿Eh? Ven aquí. Todavía no sé cuál es el arma 6. De hecho, sí. Sí, sí, ya me acuerdo. Era el... Era uno a base de agua. O sea, un arma de agua. Sí. Fue la... Cuando derroté al... Cuando derroté al mono... Estaba a ese nivel y... Sí. No, no estuvo tan buena esa arma. Prefiero esto. Que esa arma. Ok. Creo que... Ah, bueno. Vení, vení, vení. ¿Ya puedo? ¿Estás salvando? Ah, tengo que ir. Sí, sí, sí. Ahí viene. Lorito. Busca al enemigo. Y... Terminó. Sam, ¿no vas a caer en eso? ¿O no? Sí. Sí, cayó en eso. ¿Ahora qué? Sirius, otra vez. ¿Cuánto tiempo necesitan para hacer su operación? Ah, esos... Orcos. No, no son orcos. Son otro... Otro tipo, pero... Estaban al principio del nivel. No creo que eso. Ah, ah. O sea, estamos prisioneros. Arenas. No, no es antes. ¿Por qué? Gracias por ver el video